La Cátedra de la Paz La Cátedra de la Paz es una asignatura donde nosotros intentamos cambiar la mentalidad de nuestros estudiantes para que ellos tengan vivos deseos de esa palabra, paz. Sobre el tema de la Cátedra de la Paz, cómo se debe vivir en una comunidad, en una institución. Para tener paz en nuestro territorio. Con la nueva tecnología también y con la sala de Samsung que está aquí, que fueron dotadas aquí en la institución. Pues eso ha sido también espectacular para los niños, especialmente mis hijos ahora que tienen sus tablets y hacen sus trabajos aquí en la institución. Nosotros queremos principalmente eso, que ellos aprendan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son las expectativas que se tienen, cómo se puede prevenir ciertos actos violentos, quitar la cultura de violencia a la que ya estamos acostumbrados. Y en ese sentido la sala de Samsung a nosotros nos ha ayudado bastante, porque tenemos el mundo a nuestra disposición, toda la información. Para hacer las tareas no hay internet en nuestra casa, entonces le toca desplazarse a los servicios de internet que hay en el barrio. Pero ¿de qué sirve tener la información si no tenemos los criterios para poder manejarlos, manipularlos? Intentamos manejar un mismo lenguaje para ellos, abrirles el panorama, para que puedan ver más alto, más lejos, más profundo y puedan ver la luz. Que para ellos también tienen oportunidades. Y nosotros intentamos darle lo mejor. Le van cogiendo amor a la tecnología y los va apartando de ese mundo, de llegar a la guerra de pronto por medio de algún grupo armado. Y puede desarrollar más todo el proceso de estudio y cualquier carrera que le gusta, pues por medio de la tecnología lo puede hacer. Ellos saben que ellos desean tener un nuevo estilo de vida, una calidad de vida mucho mejor. Y saben que la educación es la solución. Por eso ellos mismos se están exigiendo a sí mismos para que puedan seguir adelante. Para que luego las capacidades que ellos tienen se puedan explotar aún más. Porque estoy seguro que aquí hay muchos genios. Y estoy seguro que la historia de Colombia los va a recordar por mucho tiempo.